Y ahora se puso madrilla A ir a lo que rica rica Una cosa impresionada Ahora te hice en la triple Mártura más buena palera Una cosa impresionada Y ahora se puso madrilla A ir a lo que rica Una cosa impresionada Y ahora se puso madrilla Mártura más buena palera Y ahora se puso madrilla A ir a lo que rica Una cosa impresionada Mártura más buena palera Mártura más buena palera Mártura más buena palera Mártura más buena palera Mártura más buena palera